...pactado el que ahora asuste la palabra democratizar. ¿Se asustan con la democracia? A ver, democratizar no es quitar propiedad privada, eso se llama expropiar. A los seis millones de campesinos le quitaron su propiedad, los expropiaron. Usaron paramilitares y guerrilleros, usaron. Pero quien se quedó con los títulos, por eso es una expropiación, incluso con sello de notarías, fueron los políticos. Y adivinen en qué partidos están esos políticos, en su coalición, Federico. Pero usted le tiene que preguntar, es a Ingrid. Ahora. Pregunta a Ingrid. Que juzguen y condenen a todos los desgraciados. Yo no, yo no, yo no. ¿Vas a tener que llevar a la Fiscalía a la coalición Equipos por Colombia? Pues yo creo, yo creo que más bien la Fiscalía debería llegar allá. Yo creo que más bien la Fiscalía debería llegar allá porque bastante trabajito va a encontrar. Néstor Humberto me cogió para arriba, para abajo, fuera del país, dentro del país y no pudo hacer nada. Todo bandido, todo corrupto le va a ir mal conmigo. Y que los entes de control hagan que esa gente pague y responda. Yo no justifico a nadie, esté en cualquier partido, no tenga partido, esté en el tuyo, esté en el del otro. Yo aquí no voy a justificar a nadie. Y si acá hay gente que hizo ese tipo de cosas, que sí las hicieron. En complicidad con los paramilitares, con los guerrilleros, con grupos de delincuencia común, pues tienen que pagar. Si alguien compatió estructuras criminales, cuando fui alcalde fui yo, 160 jefes de estructuras criminales capturados, 3.000 integrantes de estructuras criminales capturados, tenían quieta esa oficina, la famosa oficina, a las estructuras criminales. Y les fue mal. Mire, toda esa gente que ha hecho cosas malas, que sí las han hecho, les tiene que ir muy mal. Pero ojo que es que vos sí cambiaste un detallito, porque vos siempre hablabas de expropiar y ahora hablas de democratizar. Un juego ahí de palabras. Nunca he hablado de expropiar, es su mentira, crease su mentira, obsesiones con su mentira. Venga, yo le pregunto una cosa. Pero jamás se pronunció de esa palabra. Respóndame esta pregunta que no me ha respondido ninguno. ¿Usted nunca llegó a hablar sobre el tema de que quien desaloje a alguien de una propiedad privada debería ser sometido a una expropiación administrativa? Dígame sí o no. No, yo hablé de los arrendatarios. No, 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 no. ¿Lo hizo o no? No, no. Bueno, ahí está ahorita, te lo muestro. Claro que lo hiciste. Esos son los arrendatarios. Ayúdenme. A ver, les voy a pedir un favor. Cumplamos con lo que está previsto. La pregunta, por favor, para Ingrid Betancur. Sí, pero era la palabra democratizar. La pregunta, por favor.